¿Quién iba a pensar que en Colombia Moda 2017 íbamos a estar en menos 26 grados y esto gracias a Pilatos? ¿Dónde estamos muriéndonos del frío? Ok, bienvenidos, estamos en este momento en el Ice Bar Colombia, es una alianza que hizo en Exmoda y nos invitó a Pilatos como marca, teniendo toda la gran cantidad de variedad de marcas que tenemos que pueden tener ropa para el invierno. ¿Lo que estamos viendo? Sí, claro, lo que estamos viendo son las colecciones de Diesel, Marité François Girbo, Replay, Celio, todas las marcas Super Dry que tienen prendas especiales para este tipo de clima, que igual en Colombia también tenemos estos climas parecidos. Bueno, hablemos de los colores, de estas grafías, de lo que estamos viendo en esta pasarela tan fría. Bueno, igual aquí estamos viendo dos de las tandas deluxe que tenemos, una está basada muy en el jeanswear y en el lenguaje como de colores jeanswear y demás y lo otro es negro, el negro es muy importante especialmente para la tierra fría, aunque tenemos otra variedad de colores y demás como las que estamos portando en este instante, que hace parte también de las colecciones de las marcas, pero es toda esa vestibilidad de prenda sobre prenda, cómo se puede ver el denim, cómo juega el denim y qué se puede hacer con él y el resto de lenguajes que hay para todo tipo de momento y situación de uso. Rafa, los felicito por esa experiencia de marca, por esa experiencia, porque definitivamente estamos congelados y me encantó, me encantó pasar por Pilatos, me encantó esa experiencia, eso hace parte de la transmisión de Telemedellín, el canal de la Semana de la Moda, o sea, se me está olvidando, se me está congelando el cerebro. Chao, nos vemos más tarde. Chao.